hola como están a todos los fanáticos de funko pub latino estamos aquí en hot topic este venimos a ver si aparece un chase de disney hate fue un restock que hicieron en el 2018 están haciendo ahora en el 2019 por lo visto solamente vamos a ver o mira qué suerte tenemos mira qué suerte tuvimos estamos encontrando un chase aquí en hot topic exclusivo y acá lo que tienen es otro regular el único que hay aquí tenían estos tres y tuvimos una suerte de encontrar un un chase aquí les tenemos un chase y los voy a dejar amigos fanáticos de funko pub latino estamos pensando en tener mejor llenos a mtv moon person pero ahorita veremos saludos cuídense y bye